Kilómetros en 4 segundos. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo o en movimiento. La hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. Los ingenieros civiles utilizan este tipo de sistemas hidráulicos en las plantas de energía hidroeléctrica al manipular el flujo de un líquido para impulsar las turbinas. Estas plantas de energía abastecen de electricidad a más de mil millones de personas en el mundo. El segundo tipo de hidráulica, la hidrostática, estudia los líquidos en reposo. Los ingenieros mecánicos utilizan estos sistemas para producir energía al presurizar líquidos incompresibles. Si se cuenta con dos pistones en el interior de un sistema hidráulico cerrado, cualquier fuerza aplicada al pistón A será transferida completamente al pistón B. La fuerza del flujo es transmitida al otro pistón a través de una transferencia hidráulica de energía. Uno de los beneficios de un sistema hidráulico cerrado es la habilidad para multiplicar la fuerza. Si el área de superficie del pistón B es 10 veces superior a la del pistón A, el pistón B se moverá a una unidad por cada 10 unidades que se desplace el pistón A, pero con una fuerza 10 veces superior. Por lo tanto, una fuerza de 100 kilogramos aplicada al pistón A proporcionará suficiente presión bajo el pistón B para mover un objeto que pese 1000 kilogramos. De una simplicidad extraordinaria, la fuerza multiplicadora de la hidráulica posee una capacidad impresionante y es lo que le proporciona la fuerza bruta a casi todas las máquinas pesadas. La mayoría de las personas considera a la hidráulica como la aplicación de fluidos a alta presión que mueven grandes cantidades de peso y generan mucha fuerza. Algunas de las aplicaciones más impresionantes de estos sistemas se basan exclusivamente en la fuerza hidráulica. Por ejemplo, las máquinas que compactan automóviles son increíbles. Trituran de 5 a 6 autos apilados verticalmente y solo puedes decir, ¿cómo lo logran? Es la hidráulica. Uno de los dispositivos más comunes que utiliza la multiplicación de fuerza es el gato hidráulico. Al mover la palanca, en realidad se está empujando un pequeño pistón que impulsa el fluido hidráulico y este fluye hasta un pistón más grande. Digamos que el pistón pequeño que estamos empujando tiene un área de superficie de un centímetro cuadrado. Sin embargo, el pistón más grande, que es en realidad el que está subiendo el automóvil, tiene un área de superficie de 10 centímetros cuadrados. Entonces, cada kilogramo de fuerza que empujas con la palanca, el sistema hidráulico lo multiplicará por 10. Desafortunadamente, la hidráulica, al igual que todo lo demás, no está exenta de esfuerzo. No la obtienes de la nada. Para que pueda funcionar, hay que bombear 10 veces la cantidad de fluido. A pesar de que los principios por los que se rige la hidráulica podrían parecer simples, fueron necesarias muchas mentes brillantes y miles de años para comprender totalmente la fuerza intrínseca de los fluidos. Los griegos en el 250 a.C. fueron una de las primeras sociedades en buscar la forma de controlar el flujo del agua e inventaron muchos dispositivos hidráulicos. Algunos eran dispositivos para la recreación, como este invento que hacía pasar aire a través de un tubo doblado, produciendo el sonido de un pájaro. Otros eran más útiles, como el reloj de agua. El griego que contribuyó de forma más permanente con la hidráulica fue el matemático Arquímedes, quien descubrió el primer principio de la hidrostática, la flotabilidad. Sus estudios acerca de la flotabilidad se basaban en el concepto de que un material sumergido en agua experimenta una fuerza en contra de la gravedad, conocida como presión. Fue el mismo inventor que dijo, denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré la tierra. Se trata del principio de la palanca y eso es lo que hacemos con la hidráulica a diario. Para el año 30 a.C. el imperio romano se apoderó de Grecia. Pero en lugar de destruir la sociedad griega, los romanos aprendieron de esta y mejoraron algunas de las invenciones griegas, como la rueda hidráulica y los acueductos. Los romanos se dieron cuenta de que debían abastecer áreas mucho mayores y que debían contar con un sistema capaz de transportar grandes cantidades y al mismo tiempo utilizar el concepto de la gravedad. En los acueductos el agua fluía rápidamente, produciendo 90 kilogramos de presión por cada centímetro cuadrado, 25 veces más que la presión de agua estándar en una ciudad actual. Los ingenieros romanos a menudo diseñaban los acueductos para que terminaran en cisternas. El agua salía a través de pequeñas aberturas, convirtiendo al líquido en una fuente y proporcionando agua potable para los ciudadanos de Roma. Otros acueductos terminaban en molinos de agua, transformando la energía del agua en energía cinética para moler el trigo y convertirlo en harina. Sin embargo, los ingenieros o romanos no desarrollaron otro tipo de tecnología hidráulica, dependían de la esclavitud. En el milenio que siguió, la ciencia de la hidráulica no avanzó. Viejas tecnologías como los molinos de agua prosperaron durante la era medieval. Finalmente, en el siglo XVII, el matemático francés Blaise Pascal hizo un descubrimiento sin precedentes. Al multiplicar la profundidad de un fluido por su peso inherente, Pascal creó la fórmula para determinar la presión de un fluido. Esto conllevó al aspecto más importante de la hidrostática, la multiplicación de la fuerza. El principio de Pascal constituye la base de todos los trabajos que actualmente hacemos con la hidráulica. Para 1795, el inglés Joseph Brahma puso en práctica el principio de Pascal en su prensa hidráulica. Cuando comenzaron a utilizarse los primeros sistemas hidráulicos, alrededor de 1800, se usó agua como fluido hidráulico y ésta no constituye un buen fluido hidráulico. Uno de los problemas del agua es que es muy poco densa y por ende se fuga a través de los sellos. En esa época, los sellos que existían eran de materiales como cuero, cuerdas y cosas similares y por lo tanto, si lograban sellar, no lo hacían por mucho tiempo. La ineficaz industria hidráulica languideció. Sin embargo, poco después de la prensa de Brahma, un nuevo descubrimiento en Estados Unidos llevaría indirectamente a una nueva tecnología hidráulica. El descubrimiento de oro en Sauter's Mill en 1848 motivó una de las más grandes migraciones humanas en la historia. Con el deseo de obtener riquezas de forma rápida, un nuevo método para extraer oro, conocido como excavación hidráulica, se difundió rápidamente a través de Estados Unidos. Durante los siguientes 50 años, la minería hidráulica literalmente cambiaría el paisaje estadounidense. Las personas habían descubierto desde hacía mucho tiempo que la energía del agua podía ser enorme y en los comienzos de la minería en Estados Unidos, durante la era de la fiebre del oro, se les sacó un gran provecho. Al tener acceso a fuentes de agua muy elevadas, los mineros construían tuberías de madera y conectaban boquillas a sus extremos, creando mangueras que podían disparar agua a altas velocidades hacia las laderas de California. Las laderas se desintegraban, dejando el oro al descubierto. El principio científico tras este método efectivo para extraer oro, fue establecido por el matemático suizo Daniel Bernoulli en 1738. Bernoulli descubrió que si se hace pasar una cantidad de agua a través de una pequeña abertura como una boquilla, la presión que se genera detrás de esta abertura, aumentará la velocidad del agua, creando un chorro a propulsión. A pesar de que es poco probable que los mineros estuviesen conscientes del principio de Bernoulli, su método para extraer oro era efectivo. La presión oscilaba entre 56 y 70 kilogramos por cada centímetro cuadrado, y al disparar 70 kilogramos por cada centímetro cuadrado hacia las laderas, la tierra se elimina rápidamente. Las boquillas hidráulicas llamadas monitores alcanzaban los 5 metros de largo, y podían lanzar 114 mil litros de agua por minuto en un chorro de 23 centímetros. En su apogeo, la industria de la minería hidráulica en California empleaba a 20 mil personas y producía cerca de 100 millones de dólares en oro. El éxito de la extracción hidráulica del oro solo podía compararse con sus devastadores efectos sobre el ambiente. Para 1884, un mandato judicial federal la prohibió en California. A pesar de que la minería hidráulica llegó a su fin, un nuevo tipo de oro, el oro negro, estaba por llevar a la hidráulica a la vanguardia de la revolución industrial. Hasta el siglo XIX, la energía hidráulica se obtenía principalmente a través del aprovechamiento de la energía del agua en movimiento. Esto cambiaría en 1859 con el descubrimiento del petróleo. Desafortunadamente, el agua es propensa a pasar al estado sólido a cero grados centígrados de temperatura. Es decir, se congela, se convierte en hielo y tiende a hervir a los 100 grados centígrados de temperatura aproximadamente. Por lo tanto, su margen de operatividad es estrecho. Por otra parte, el aceite puede tener un umbral de temperatura inferior a menos 18 grados centígrados y superior a los 121 grados centígrados. El descubrimiento de un fluido hidráulico apropiado convirtió a la prensa hidráulica en una herramienta esencial para las fábricas y ayudó en la evolución de la más reciente obsesión de los estadounidenses, el automóvil. La hidráulica tuvo un papel crucial al permitir que los vehículos pasaran de ser una especie de carretas de heno a ser el tipo de vehículos más confortables y más agradables que tenemos en la actualidad. Para principios de la década de 1900, la industria automotriz comenzó a proporcionar medios de transporte más rápidos que los caballos y carruajes. Sin embargo, esto presentó una dificultad. ¿Cómo lograr que un carruaje motorizado se detenga? En 1904, Ramson E. Alls diseñó el primer sistema ampliamente utilizado de frenos para automóviles. Este sistema externo de frenos consistía de una sola banda flexible de acero inoxidable alrededor de un tambor en el eje trasero de las ruedas del automóvil. Cuando se pisaba el pedal del freno, un cable contraía la banda a la cual rozaba con el tambor y detenía la rueda. Sin embargo, todavía faltaban muchas mejoras. Uno de los inconvenientes más importantes del freno externo es que no estaba protegido contra los elementos. La mayoría de las carreteras no estaba pavimentada y las bandas de metal y tambores rápidamente se deterioraban. El freno externo fue sustituido por el freno interno. Este dependía de cables de acero, poleas y de la fuerza del conductor para proporcionar suficiente poder para detener el automóvil. Fuertes cables de acero proporcionaban poderosas y flexibles conexiones entre el pedal del freno y el freno mismo. Por supuesto, al aumentar el peso de los vehículos y la velocidad, fue necesario idear formas más efectivas para detener a estas máquinas. En 1918, el pionero de la aviación Malcolm Lockheed comenzó el desarrollo de un sistema de frenos hidráulico para automóviles. Utilizando aceite de petróleo como lubricante, Lockheed diseñó un sistema hidráulico que transmitía la presión del fluido hacia el tambor del freno, lo que permitía detenerse de forma más suave y efectiva. En 1920, Lockheed vendió su patente de frenos a Vincent Bendix, fundador de la Bendix Corporation. Un año después, el Duesenberg se convirtió en el primer automóvil equipado con un sistema de frenos hidráulicos en las cuatro ruedas. Los primeros sistemas de frenos hidráulicos de los automóviles trabajaban de esta manera. El pedal empujaba un pistón en el interior de un cilindro lleno de fluido hidráulico. El cual a su vez empujaba el fluido hacia las cuatro ruedas. El fluido llegaba hasta otro cilindro con dos pistones pequeños que empujaban a un par de zapatas que a su vez presionaban un tambor. Esto creaba una fricción que detenía el automóvil. Por ende, era posible transmitir gran cantidad de energía a los frenos de cada rueda de forma súbita. A pesar de que los frenos fueron un éxito, el resto de la industria automotriz tardó bastante en adoptarlos. Los conductores estadounidenses se sentían cómodos con sus frenos mecánicos. Podían verlos. Allí estaba el cable y la conexión. Todo estaba a la vista. Intentar convencer a alguien de que era posible hacer pasar fluido a través de una línea era algo muy difícil. Por lo tanto, se trataba de una lucha cuesta arriba. Y la única manera de convencer a la gente era demostrando cuán efectivos eran. Mucho más efectivo era. La mayoría de los trabajos por mejorar los sistemas hidráulicos estaban destinados al esfuerzo bélico para tanques, vehículos y embarcaciones. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando las personas regresaron a sus puestos de trabajo, la industria hidráulica realmente prosperó. La industria automotriz se puso en marcha. Los conductores estaban listos para ir más rápido que nunca y a Detroit le agradaba complacerlos. Los motores se fabricaban con hierro fundido. Eran grandes y pesados y casi todos se colocaban al frente. Se encontraban sobre el sistema de dirección y con todo ese peso era muy difícil hacer girar esas ruedas. La tecnología de la dirección hidráulica ya había sido desarrollada para la industria automotriz antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que facilitó la transición a los fabricantes de automóviles. Se trata de una bomba hidráulica impulsada por el motor. La combinación del fluido hidráulico y la presión es lo que proporciona la fuerza para hacer girar las ruedas a la izquierda o a la derecha. Al hacer girar el volante se acciona una válvula. La válvula se abre y envía el fluido hacia el pistón, el cual hace girar las ruedas. La dirección hidráulica se convirtió en un regalo celestial y cuando salieron las primeras fue necesario darlas a conocer. Es decir, la dirección hidráulica significaba no hacer ningún esfuerzo. Con el dedo meñique se podía maniobrar estos gigantescos automóviles. Desde la aparición de la dirección y los frenos hidráulicos, sus sistemas en general siguen siendo los mismos. Los frenos ahora se han complementado con un reforzador por vacío, lo que hace posible que se detenga incluso el automóvil más grande con un simple toque del pedal. La dirección hidráulica también cuenta con asistencia, la cual aumenta el flujo de fluido hidráulico dependiendo de la velocidad con la que se gire el volante. Las aplicaciones hidráulicas modernas para los automóviles se centran en la elegancia y la comodidad. Se puede suspender un automóvil con resortes metálicos, pero también se puede utilizar un pistón hidráulico para obtener el mismo efecto. El santo grial de la suspensión es el control activo de la carrocería, el cual solamente se encuentra en automóviles de lujo como el Mercedes-Benz CLQP. El control activo de la carrocería mantiene la estabilidad del automóvil, incluso en los giros más bruscos y en las carreteras más irregulares. El sistema funciona al colocar un pistón hidráulico sobre el resorte de la suspensión. Si el automóvil cae en un bache, en milésimas de segundos, los sensores ubicados por todo el automóvil activan el pistón haciendo que éste equilibre la carrocería del auto. Sin embargo, su característica más singular quizás sea la habilidad para cambiar la suspensión. Le gustaría conducir un automóvil deportivo, solamente presione un botón y la hidráulica lo hará realidad. A pesar de que la invención de la dirección y frenos hidráulicos impulsó la industria automotriz, el impacto que estas innovaciones tuvieron en la industria de la construcción, literalmente cambió la faz de la tierra. El mejor ejemplo de la fuerza bruta que proporciona la hidráulica puede encontrarse en la industria de la construcción. A lo largo de los años, las excavadoras, grúas y camiones que han construido nuestro mundo han crecido exponencialmente en tamaño. Alcanzando una eficiencia y poder sin igual a través de la hidráulica. Siempre nos toparemos con la hidráulica en cualquier obra. Está en todas partes. Se encuentra virtualmente en todas las maquinarias de construcción y en muchos casos, o probablemente en todos los casos, es porque no existe una mejor manera de trabajar. En un depósito de Youngstown, Ohio, la compañía Robbins está dando los toques finales a dos gigantescas máquinas perforadoras de túneles. Los taladros tienen 120 metros de largo y pesan 800 toneladas. Para mover algo tan enorme, solamente existe una alternativa práctica. La cantidad de fuerza que obtenemos a través de la hidráulica sobrepasa enormemente lo que podemos obtener de la electricidad sin generar grandes costos. La hidráulica proporciona más fuerza y potencia, y especialmente en este tipo de máquinas. Se necesita esa fuerza para romper rocas que algunas veces son muy duras. Cuando el taladro es activado, 3000 litros de fluido hidráulico se desplazan a través de 11 kilómetros de mangueras hasta cientos de componentes hidráulicos. El sistema hidráulico es capaz de impulsar los pistones del taladro con una fuerza de 370 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de presión hidráulica, lo que estamos haciendo es llevar la fuerza hasta un cilindro, el cual a su vez aplica esa fuerza en un componente dado. Los cortes los realiza la cabeza de un taladro de 7 metros de diámetro que gira impulsada por motores de 10.450 caballos de fuerza. La cabeza del taladro contiene 46 dientes de 48 centímetros que fragmentan las rocas a razón de 8 metros por hora. A pesar de que la cabeza del taladro es impulsada por energía eléctrica, es la hidráulica la que hace posible la fragmentación. Detrás de mí pueden observar un objeto curvo llamado asidero. Por lo tanto, si colocamos 2.200 kilogramos de presión sobre ese asidero, nos proporcionará suficiente fuerza para mantener a la máquina en su lugar y de esa forma no intentará girar en el interior del túnel. El asidero transmite 1.800.000 kilogramos de fuerza contra la pared del túnel. Cuando el taladro está estabilizado, se extiende un segundo juego de cilindros, los cuales empujan el taladro hacia adelante con una fuerza de 1.400.000 kilogramos. El asidero pesa aproximadamente 18.000 kilogramos y al moverse suavemente, nos demuestra cómo la hidráulica mueve esa cantidad de peso de forma constante y suave. Después de la inspección, los gigantescos taladros serán enviados a Islandia para la construcción de una planta de energía hidroeléctrica. Equipos de construcción tan prodigiosos como estas perforadoras de túneles o robins, representan el poder sin precedentes que la hidráulica puede ofrecer. Sin embargo, la historia de la hidráulica en el campo de la construcción tuvo un comienzo bastante modesto, empezando por el camión de remolque plano. Para 1910, el camión pasó de ser un simple vehículo de transporte a una máquina que podía llevar grandes cantidades de materiales como tierra, rocas y carbón. La tarea de colocar estos materiales en el remolque era responsabilidad de la pala de vapor. Para descargarlos, se utilizaban sistemas mecánicos de volteo. En la actualidad, la industria de la construcción depende de los cilindros hidráulicos. Si pensamos en los camiones de volteo, los primeros de ellos contaban con un sistema de montacargas y poleas. El operador debía bajarse de la cabina y darle vueltas a una manivela para voltear el remolque del camión. En la actualidad, permanecen sentados en el interior de la cabina. Presionan un botón, el sistema hidráulico extiende el émbolo del cilindro y vacía el remolque del camión. El cilindro hidráulico es un método para convertir la energía hidráulica en energía útil en un movimiento de vaivén. Y eso es realmente lo que hace. ¿Se mueve hacia adelante o hacia atrás? Este es el popular remolque hidráulico, el cual puede operarse fácil e eficientemente bajo cualquier carga. La parte trasera posee doble acción y es operada por un controlador. La eficiencia y fiabilidad cada vez mayores del camión de volteo hidráulico resonó en toda la industria de la construcción. Sin embargo, el impacto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial sofocó el crecimiento de las maquinarias hidráulicas para la construcción. Después de la guerra, nuevas bombas hidráulicas que fueron diseñadas para aumentar la presión de los fluidos en tanques y aeronaves fueron introducidas para revitalizar la industria de la construcción. Al juntarse con el advenimiento de la dirección y frenos hidráulicos, los fabricantes comenzaron a construir máquinas más pesadas y potentes como nunca antes. La industria de la construcción debía mover grandes cantidades de tierra. Por ende, podía haber 10 retroexcavadoras cargando 10 camiones, o podía haber una retroexcavadora cargando un camión grande, y cuando se hacía eso, se debía mover la misma cantidad de tierra. Por lo tanto, eso significaba que los equipos debían ser mucho más grandes. En la actualidad, los equipos de construcción constituyen algunas de las maquinarias más grandes del mundo, y casi todas ellas utilizan sistemas hidráulicos, incluyendo la excavadora Caterpillar 330 CL. El peso de este brazo es de alrededor de 4.500 kilogramos. Tendríamos serios problemas para mover este brazo de forma eficiente si no contásemos con la hidráulica. La hidráulica también hace posible maniobrar el camión de minería LIVAR T-282B. ¿Y su capacidad de carga de 400 toneladas? Bien, los cilindros hidráulicos proporcionan la potencia para levantar el remolque a casi 15 metros. Las crúas también dependen de la hidráulica. Esta grúa corrediza trabaja con un puente transversal de 25 metros de largo. Y utiliza la hidráulica para levantar contenedores de carga que pesan más de 40.000 kilogramos. Sin embargo, las maquinarias hidráulicas para la construcción no siempre se centran en la fuerza y en la potencia. Las máquinas para cortar madera utilizan la hidráulica para caminar a través del bosque con la gracia de una bailarina. Pero hay que tener cuidado cuando se está cerca de esta bailarina. Ya sea caminando, vaciando, excavando, o taladrando, el ambiente de una obra en construcción siempre es uno de los sitios más sucios de la Tierra. Aún así, el componente que identifica un sistema hidráulico, el cilindro, pareciera no perder nunca su brillo. Cualquier contaminación en el interior del sistema hidráulico sería desastrosa. Los cilindros tienen un limpiador en el extremo del cabezal. Y cuando el émbolo del cilindro se retrae, este limpia el exceso de suciedad antes de que se extienda nuevamente. Sin embargo, la hidráulica no solo revolucionó las maquinarias sobre la Tierra, también revolucionó las máquinas en el cielo. Durante los últimos 100 años, la industria aeroespacial se ha transformado de esto a esto. El sorprendente salto en la tecnología aeronáutica no hubiese sido posible sin el poder de la hidráulica. El avión realmente constituye el mejor ejemplo de uno de los adelantos en la hidráulica en donde la potencia se genera a través del motor y ésta se transmite a través de las líneas hidráulicas hasta donde sea necesario, ya sea en la parte posterior de la aeronave o en las alas. En el interior del fuselaje de una aeronave comercial existe un intrincado sistema de bombas y mangueras que transfieren el altamente presurizado fluido que comanda prácticamente cada una de las fases del vuelo. Muchos de estos sistemas se operan mediante lo que se conoce como vuelo por cables. En un sistema de vuelo por cables convencional, los comandos de vuelo se controlan electrónicamente pero se activan de forma hidráulica. Cuando un piloto desea accionar el timón de dirección, el comando entra a una computadora y posteriormente la señal es enviada por cable hasta el sistema hidráulico. Este sistema consiste en un tanque por cada motor que abastece de fluido a dos bombas por cada motor. Las bombas envían el fluido presurizado a 210 kilogramos por centímetro cuadrado a través de tuberías de metal que se extienden a lo largo del fuselaje hasta llegar a un activador que empuja un pistón y mueve el timón de dirección. Este potente y eficiente sistema de transferencia de fluido presurizado es completamente diferente al sistema utilizado por Orville y Wilbur Wright hace más de 100 años. La aeronave de los hermanos Wright no tenía sistemas hidráulicos. Sus controles básicos estaban conformados por una palanca y cables o poleas lo que les permitía controlarla. Durante la Primera Guerra Mundial las 30 aeronaves de alas duales funcionaban de forma similar a las primeras aeronaves de los hermanos Wright y dependían de la fuerza del piloto para mover los cables y poleas necesarios para controlar el vuelo. Eran aviones pequeños por lo tanto al piloto le resultaba fácil controlar el movimiento de los activadores simplemente al mover una palanca hacia adelante y hacia atrás. Después de la Primera Guerra Mundial las fuerzas armadas buscaron la forma de aumentar la velocidad y de mejorar el desempeño de los aviones. Los ingenieros centraron su atención en el tren de aterrizaje. Anteriormente todos los trenes de aterrizaje eran fijos. La Armada decidió hacer algunas pruebas en las que alzaban el tren de aterrizaje mediante una manivela y una polea y descubrieron que podían reducir la resistencia al avance en un 30% pero exigía mucho esfuerzo. Por lo tanto se consideró a la hidráulica como una manera de hacerlo de forma más efectiva. El primer sistema de tren de aterrizaje operado de forma hidráulica fue creado en 1929 lo que le abrió las puertas de la aeronáutica a las aplicaciones hidráulicas. En los años siguientes las aeronaves continuaron aumentando su tamaño y velocidad haciéndole más difícil al piloto comandarlas mediante el sistema de palancas y poleas. Para poder mover el timón de profundidad por ejemplo o el timón de dirección si intentamos hacerlo a mano o mediante el sistema convencional de poleas y cables la mayoría de esas aeronaves terminaría en tierra o en el agua. Con el éxito del tren de aterrizaje hidráulico los ingenieros militares siguieron los pasos de la industria automotriz al instalar frenos hidráulicos a bordo de todas las aeronaves militares. Pronto tanto alerones como el timón de dirección la torreta de armas y las compuertas para bombas se activaban mediante sistemas hidráulicos. A pesar de que el sistema de control de vuelo todavía requería que el piloto moviera cables y poleas los activadores ahora se movían por la multiplicación de la fuerza hidráulica. Sin embargo las aeronaves de la segunda guerra mundial necesitaban ejecutar maniobras más rápidas y osadas como nunca antes lo habían hecho. La presión debía aumentar para que el piloto pudiese modificar su posición y hacer lo que requiriese hacer era necesario un nuevo tipo de bomba. Las bombas utilizadas en la mayoría de las aeronaves militares eran ineficaces y perdían fluido al aumentar la presión. El pionero de la hidráulica Harry Pickers diseñó una bomba de pistón que rápidamente se convirtió en la bomba predominante en las aeronaves de la segunda guerra mundial. Con estas nuevas bombas de pistón la presión del fluido aumentaba de 70 a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo este aumento de presión también aumentaría la fatiga en las mangueras hidráulicas y sellos. Si un fluido hidráulico llegaba a salpicar sobre el colector del motor indudablemente causaría un incendio. Muchos de los incendios que presenciamos en general eran causados por fugas de fluido hidráulico. Muchas veces una fuga de fluido hidráulico no consiste en un goteo. El fluido está a gran presión por lo tanto saldrá de una manguera o de un sello como un chorro. Si ya se ha iniciado un incendio la fuga lo alimentará y las consecuencias serán catastróficas. Para combatir esto las fuerzas armadas se cambiaron a un queroseno menos inflamable llamado 1000H-5606. También se diseñó un nuevo sellador conocido simplemente como O-Ring. El O-Ring tiene la singular habilidad de ser capaz de comprimirse para llenar un espacio y lo hace de forma eficiente. Se trata de una pieza de elastómero en forma de rosquilla que se convirtió en el sellador de preferencia para la mayoría de los componentes presentes en un sistema hidráulico. Para finales de la Segunda Guerra Mundial las innovaciones hidráulicas en la aeronáutica encontraron pocos obstáculos para establecerse en la floreciente industria de la aviación comercial. Las aerolíneas comerciales descubrieron que también podían sacarle provecho a la hidráulica. Podrían fabricar aviones más grandes livianos y capaces de transportar a un mayor número de personas por ende al contar con estas aeronaves los viajes aéreos serían más prácticos. Los fluidos a base de queroseno utilizados en la aeronáutica militar fueron considerados peligrosos por la FAA. En 1948 los fabricantes de aeronaves resolvieron el problema con el desarrollo del Skytroll 7000. Este fluido era éster de fosfato el cual todavía se utiliza en la actualidad. El éster de fosfato es un tipo de fluido hidráulico sintético con muy buenas cualidades lubricantes. Además tiende a ser resistente al fuego. Excepto por el fluido las funciones hidráulicas de las primeras aeronaves comerciales eran casi idénticas a las utilizadas en los aviones militares. La hidráulica activaba el tren de aterrizaje movía los alerones y el timón de dirección y controlaba los frenos. Debido al tamaño y peso de las aeronaves comerciales la presión hidráulica aumentó a 210 kg por centímetro cuadrado la misma presión ya utilizada en muchos aviones militares y maquinarias de construcción. A pesar de que este aumento en la presión les proporcionó a los pilotos la fuerza necesaria para operar los activadores a través de cables y poleas para la década de los 80 ya era necesario un cambio. El problema con los cables y las poleas es que al hacerse cada vez más grande la superficie incluso se dificulta hacer que se sientan viejo. La electrónica puede tomar decisiones de forma mucho más rápida. En la actualidad las aeronaves tienen capacidades muy superiores y deben hacer cosas como mover estas superficies de forma casi instantánea. Los sistemas hidráulicos de vuelo por cables continúan dominando los controles de vuelo de las aeronaves comerciales y militares más avanzadas. Los sistemas hidráulicos a bordo del CASA F-22 son tecnología de punta. Cuentan con todos los controles de vuelo primario, el tren de aterrizaje y las compuertas para lanzar misiles se abren y cierran velozmente. El sistema de propulsión del F-22 depende enormemente de la hidráulica para controlar las boquillas de admisión y descarga. El mayor avance en tecnología hidráulica para la aeronáutica lo constituye la creación del activador eléctrico hidrostático. Originalmente desarrollado a comienzos de la década de los 90 el activador eléctrico hidrostático contiene todos los componentes de un sistema hidráulico en un pequeño bloque. Al colocar el activador eléctrico hidrostático cerca de los controles de un avión los diseñadores eliminan cientos de metros de tubería hidráulica y cientos de kilogramos de peso. El activador eléctrico hidrostático es considerado tecnología de punta porque elimina los elementos de distribución que forman parte de un sistema hidráulico convencional. Consta de dos motores eléctricos que trabajan juntos también cuenta con tanques hidráulicos para captar la expansión y contracción térmica necesaria para encender las bombas hidráulicas del sistema. La conexión con los controles de vuelo es directa. La primera aeronave en utilizar el activador eléctrico hidrostático para los controles de vuelo primarios será el CASA F-35. La primera aeronave comercial en utilizar el activador eléctrico hidrostático en este caso para los controles de vuelos secundarios será el nuevo Airbus A-380. Exhibiendo un fuselaje de 73 metros de largo y una envergadura de alas casi tan larga como un campo de fútbol se trata de la aeronave comercial más grande que jamás se haya fabricado. Fue necesario crear una nueva tecnología hidráulica para controlar esta aeronave que pesa más de 300 toneladas. Indudablemente el A-380 constituyó un reto importante para los diseñadores de sistemas hidráulicos porque si se debían utilizar los conceptos de los sistemas hidráulicos convencionales de 210 kilogramos por centímetro cuadrado las bombas serían enormes al igual que las líneas mangueras y selladores. Una solución para esto consistía en aumentar la presión hasta los 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo mientras la industria aeroespacial continúa buscando formas de mejorar la eficiencia y seguridad de los sistemas de control de vuelo los ingenieros están investigando la idea de utilizar motores eléctricos para activar los controles y de ese modo eliminar completamente a los sistemas hidráulicos de los controles de vuelo. Antes de que esto suceda hay que vencer un formidable obstáculo. Los ingenieros necesitan desarrollar un motor práctico que sea capaz de generar la energía necesaria para activar los controles de forma eficiente. Sin embargo la hidráulica no solamente le da forma a nuestro futuro también le da vida al pasado. Dinosaurios prehistóricos la hidráulica no solamente juega un papel importante en nuestros trabajos también lo hace en nuestros momentos de esparcimiento. Universal Studios en Hollywood, California alberga algunas de las atracciones hidráulicas más avanzadas del mundo. No podríamos darle movimiento a estas atracciones tan pesadas y de forma tan segura sin la ayuda de la hidráulica. Simplemente sería imposible. Una de las atracciones hidráulicas más complejas en Universal Studios es el terremoto. Las personas que entran a este escenario logran hacerse una idea de lo que sería soportar un enorme sismo. El sistema hidráulico para el terremoto es impulsado por dos motores de 50 caballos de fuerza. El sistema funciona al enviar fluido a través de las bombas hidráulicas hasta una serie de acumuladores que almacenan el fluido a presión el cual está listo para cada espectáculo. Por debajo del piso del terremoto una cueva oscura alberga docenas de cilindros hidráulicos. Al estremecer el piso de 6.000 kilogramos con movimientos lineales y laterales los cilindros crean la sensación de un temblor de 8,3 grados aunque esto es solamente uno de los efectos hidráulicos de este espectáculo. Durante el espectáculo tenemos una enorme placa que cae detrás de esta hay cuatro grandes cilindros hidráulicos pesa alrededor de 2.800 kilogramos también tenemos un tren que sale y choca frente al tranvía y también está impulsado por pistones hidráulicos cuando el tranvía sale del escenario el cilindro hidráulico se retrae y cuidadosamente coloca todos los soportes en sus posiciones originales el espectáculo debe ser exactamente igual todas las veces los terremotos hidráulicos son muy sofisticados el terminator 2 tridimensional de universal también ofrece varios efectos hidráulicos de precisión la hidráulica controla la plataforma que hace subir y bajar a diversos personajes en el escenario y también mueve a los robots cibernéticos armados utilizando bombas de 210 kilogramos por centímetro cuadrado que activan cilindros en la cabeza torso y brazos sin embargo la atracción que utiliza el mayor número de efectos hidráulicos en universal es el parque jurásico los visitantes pasean a través de selvas prehistóricas y se encuentran con manadas de dinosaurios de tamaño real incluyendo un dinosaurio de 12 metros de alto que utiliza 15 cilindros hidráulicos solamente en el cuello con respecto a este personaje en particular aquí tenemos una línea presurizada de 210 kilogramos por centímetro cuadrado el módulo hidráulico distribuye el fluido hasta el personaje que consta de lo que vimos el torso y la cabeza con 6 partes movibles individuales 6 cilindros por separado todo impulsado por la hidráulica después de encontrar varios dinosaurios el paseo ofrece otras emociones hidráulicas por así decirlo utilizamos la hidráulica en el auto que cae por dos razones es más controlable que cualquier otro tipo de energía y también constituye un tipo de energía menos costosa los cilindros se enganchan a unos aparejos y de esa manera se logra aumentar la velocidad del jeep comparado con el cilindro el jeep se moverá 10 metros mientras que el cilindro solamente se moverá a 3 metros por ende solo necesitamos un cilindro de 3 metros para lograr todo ese movimiento eso aumenta la fuerza en el cilindro pero la hidráulica supera ese problema luego está el mundo acuático que utiliza una catapulta hidráulica para lanzar una aeronave de 900 kilogramos a 18 metros a través de un lago artificial y por supuesto también hay un tiburón con tantas atracciones hidráulicas no nos sorprende que incluso los tranvías de Universal funcionen con la ayuda de la hidráulica ya sea para entretenernos o en la construcción cuando algo grande necesita ser movilizado la hidráulica continúa siendo la energía de preferencia al menos por ahora sin embargo el continuo avance en los sistemas electrónicos podrían con el tiempo lograr que los motores eléctricos reemplacen los sistemas hidráulicos como fuente principal de energía en la aplicación de la fuerza creo que el futuro de los sistemas hidráulicos es una combinación de electrónica e hidráulica en algunas aplicaciones la hidráulica podría ser desplazada pero nunca llegaremos a ver la misma densidad de energía en un sistema electrónico que la que podemos apreciar en un sistema hidráulico no es posible imaginar otra tecnología que sea capaz de generar cientos de miles de kilogramos por centímetro de torsión o las miles de toneladas de fuerza necesarias para perforar un túnel en una montaña o debajo de un lago el que la hidráulica pueda ser suplantada por otro tipo de energía es algo que todavía no se sabe sin embargo hasta que llegue ese momento cuando haya que mover algo grande cuando se necesite una gran cantidad de fuerza y mucha precisión la hidráulica será la forma de energía de preferencia de energía de energía